Muy buenas tardes, es un placer estar nuevamente con ustedes. Malle, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Monseñor, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias, un poco mojada. ¿Cómo está la familia? Bendito Dios, muy bien. ¿Y el trabajo? También, gracias a Dios, ahí la vamos llevando. Poco a poco, ahorita pues viene la temporada difícil. ¿Por qué? Porque son vacaciones y por lo general es temporada difícil para nosotros que no ganamos un salario, sino más bien trabajamos. ¿Cómo que no ganas un salario? ¿Sí cobras? Sí cobro, pero no gano un sueldo seguro. Ah, bueno, no es un sueldo fijo establecido, depende de los clientes. Pero aquí te hemos hecho mucha propaganda gratuita. Sí, muchas gracias, espero mi recompensa. Obviamente, obviamente, muchas gracias. Iniciamos con el canto habitual para nuestro programa que nos inspira. Tu palabra, Señor, es la verdad y tu ley nuestra libertad. Precisamente porque la palabra de Dios nos guía, vamos a escuchar un texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre lleno de misericordia y Dios que siempre consuela. Él es quien nos conforta en nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos también confortar con la misma fuerza que recibimos de Dios, a los que se encuentran atribulados. Tu palabra, Señor, es la verdad y tu ley nuestra libertad. Tenemos una serie de preguntas de hace ocho días. A la mayoría les dimos una respuesta breve y queremos ampliarla, aunque son demasiadas, pero no por eso trataremos de responder mejor. Tenemos 24 preguntas pendientes, más una primera que se agregó, que me la mandó el párroco de Margaritas, cerca de Comitán. Es interesante lo que dice la jovencita y pregunta algunas cosas que ya muchos han preguntado y disculpen los que ya se la saben las respuestas de memoria, pues que a veces algunas cosas las repitamos, pero es por un público nuevo y una jovencita que, como dice la nota, tiene su interés. Gloria, dice, es una jovencita que Dios mediante para noviembre se confirmará. Su novio y sus tíos son testigos de Jehová y tal vez por ahí vienen las dudas que ahora le desea expresar a usted. Todas las respuestas tienen que estar respaldadas en la Biblia. Yo no sé si el padre Chuy o esta jovencita Gloria nos estén escuchando allá en Margaritas, pero yo le mandé el recado a esta jovencita. De todas formas, nos pueden sintonizar por Face, que está pasando en vivo, y después queda grabado el programa en la página tanto de la diócesis como de Radio Tepeyac. Entonces pueden consultar el programa después, puesto que se está filmando desde este momento. Agradecemos a Claudia y a José Alberto que nos están dando este servicio. Entonces la primera pregunta de Gloria decía. El inciso A, ¿qué significa ser santo? Bien interesante. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, puesto que ella quiere que las respuestas estén basadas en la Sagrada Escritura. ¿Qué dice Efesios 1.4? Gloria, si nos estás escuchando, ahora tengas con qué apuntar, ¿eh? Pero si alguna cosa se te pasa, repito, puedes seguirnos en Face y después queda grabado el programa. Entonces, Efesios 1.4 dice. En Cristo, Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para estar en su presencia, santos y sin mancha. ¿Qué significa entonces ser santos? Dice que estemos en su presencia, santos y sin mancha. En su presencia, en la presencia de Dios, no significa estar todo el tiempo en la iglesia, sino vivir en la cercanía con Dios, pero dice sin mancha, sin mancharnos del pecado. ¿Qué es ser santo? Estar libre de pecado, irse liberando del pecado. La santidad no es una cosa que tengamos ya de una forma perfecta y permanente, es un proceso. Es un proceso que inicia con el bautismo, pero que se va perfeccionando cada día, irnos liberando cada día más del pecado. Pero tenemos otra cita, bueno, tenemos muchas, pero solamente estoy eligiendo algunas porque son muchísimas las preguntas que nos envió Gloria a esta jovencita. Gloria, puedes anotar, o también los que nos siguen en el programa, Colosenses 3.10, Colosenses 3.10. Revistanse del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su creador. Entonces, ¿qué significa ser santos? Revestirnos de Cristo, parecernos cada día más a Cristo. Dice, revístanse del hombre nuevo. El hombre no significa en sentido varonil, sino del ser humano, de la virtualidad de Jesucristo. Tan es así que nos dice que la imagen del Creador, que podamos ser imagen del Creador, que es ser santo, parecernos a nuestro Creador, parecernos a Dios. Jesucristo después lo va a decir con otras palabras, pero es lo mismo, irnos pareciendo a Dios, irnos asemejando más a Jesucristo. La segunda, el segundo inciso de la misma pregunta dice, ¿por qué son santos si solo Dios es santo? Qué buena pregunta, Gloria. Tienes con qué apuntar, te repito. Mira, Dios mismo nos invita a que seamos santos como Él es santo. No te las leo estas citas porque las hemos leído otras veces. En Levítico, capítulo 11, versículos 44 y 45. En Levítico 19, 2. En Levítico 20, 26, donde dice, dice, sean santos como yo soy santo. Entonces, es una orden de Dios. Una orden de Dios. Sean santos. No dice, a ver si se les antoja. No, es una obligación. A ver si se puede. Sean. Sean. Es, si somos imagen de Dios y Dios es santo, dice, tenemos que parecernos a Dios. ¿Qué es ser santo? Entonces, parecernos a Dios. ¿Por qué, dice, son santos si solo Dios es santo? Porque Él quiere que seamos como Él. Quiere hacernos muy semejantes a Él. Pero veamos lo que nos dice San Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 15 y 16, que es bien interesante. Primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Según dice la Escritura, sean santos porque yo soy santo. Mira, Gloria, el mismo San Pedro está recordando lo que ya Dios desde Levítico había dicho. Y repito, con otras palabras, Jesús nos lo va a decir un poco más adelante. Sí, la tercera, el tercer inciso dice, ¿Quién nombra a los santos? ¿Quién los elige? ¿Dónde surgen? ¿Y qué les caracteriza? Empiezo por lo último, ¿qué les caracteriza? ¿Qué es ser santo? Mira, no leemos el texto porque es largo, pero lee Mateo 25, del 31 al 41, y va a saber cuál es el criterio de Dios para que seamos santos. Es, ¿qué has hecho por los demás? ¿Has ayudado a los pobres? ¿Te has preocupado por los enfermos? ¿Has visitado a los que están en la cárcel? ¿Has ayudado a los migrantes? ¿Has dado un vaso de agua, una tortilla, un taco, lo que sea? Eso es ser santo, porque es el requisito para entrar al cielo. Ser santo es para estar con Dios eternamente en el cielo. Y el camino fundamental es, ama, haz el bien. Es más fundamental que decir, pertenezco a una iglesia u otra, voy a misa todos los domingos u otra. No, lo primero es, ¿qué hiciste por los demás? Porque si vas muy a misa todos los domingos, vas al templo, al culto, rezas mucho, te sabes la Biblia de memoria, pero no haces nada por los demás, no eres santo, ni eres santo. Entonces, lo fundamental es, ¿qué haces por los demás? Y luego tenemos otro texto bellísimo, Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37, donde recordamos aquella parábola del buen samaritano. Un sacerdote y un levita no salían del templo, pero no hicieron nada por el pobre tirado al borde del camino, y Jesús los condena. En cambio, al samaritano, que no iba al templo, no se consideraba de la religión oficial del judaísmo, pero hizo mucho por el pobre, ese es el que Jesús recomienda. ¿Quién es el santo ahí? ¿El más resandero? No, es el que más ayuda a los demás. Entonces, ¿qué caracteriza a los santos? ¿Quién los hace santos? Dios, pero también las obras de cada quien, su buen comportamiento. Si hablamos, por ejemplo, de la madre Teresa, ¿quién la hizo santa? Pues Dios, que la invita, pero es ella que se dedica a ver a Jesucristo, los pobres, y ayudarles. ¿Quién los hace santos? Hay una declaración que la iglesia hace después de que se hace una investigación muy profunda para ver cómo fue su vida. Es decir, la declaración de santidad no es que el Papa los haga santos, no. A veces los medios de comunicación dicen, el Papa hizo santos, no los hace. Los declara santos, declara que son santos. Pero, ¿por qué? Porque se ha hecho una investigación muy precisa, muy completa, para ver cómo fue su vida. Y segundo, que Dios también dé una señal de que sí los tiene con él en el cielo con algún milagro. Un milagro es algo que sucede que la ciencia, los recursos humanos no explican. Entonces, ¿quién los hace santos? La obra de Dios, la gracia de Dios, Dios que los hace santos, sus obras también que viven en la caridad, en el amor y en el servicio. La iglesia los declara, no los hace. Los declara. Y repito, ¿qué características tienen? Son fundamentalmente esas. Pero veamos otro texto sobre este mismo inciso, Apocalipsis 22, 11. Apocalipsis 22, 11. Que el pecador siga pecando y el manchado siga ensuciándose. Que el bueno siga practicando el bien y el santo creciendo en santidad. Fíjate, Apocalipsis 22, 11. Que el que se porta mal haya él. Pero que el bueno siga practicando el bien. ¿En qué nos hace santos? Practicar el bien. Y el santo creciendo en santidad. ¿Podemos crecer en santidad? Claro que sí. Porque podemos cada día parecernos más a Jesús. Él es el santo Dios que se hace como nosotros para que aprendamos a ser santos en la familia, en el trabajo, en la convivencia. Ir a una fiesta. Jesucristo cuando hubo una fiesta, iba a una boda. Porque es una pregunta que dice más adelante. ¿Eran puros salmos en la fiesta? No. Si no, no lo hubieran invitado. No lo hubieran invitado. No, no, también era como las fiestas ahorita de los judíos. Yo he estado en algunas bodas judías y las fiestas no son salmos ni lecturas bíblicas en la pachanga. Son músicas como las han visto en algunas películas preciosas. Se mueven y vaya que sí. Usted bailaba esa. No tanto, con los ojos sí, pero solamente hasta ahí. Bien, sigue otro inciso de Gloria que nos ha preguntado. Sí, con respecto a esta pregunta yo quisiera agregar, ahorita los jovencitos están muy dados a entrar a internet o a distintos medios de comunicación. Podrías también investigar sobre la vida de los santos. Ahí vas a encontrar algunos santos que precisamente por sus obras fueron nombrados santos. Y también nos preguntan, ¿por qué Jesús no nombró a los santos? Bueno, a ver, ¿qué significa que Jesús dijera, pues fíjense que el padre X va a ser santo? ¿O que la madre Teresa va a ser de la lista de los santos? ¿O que el papa Juan Pablo II va a ser de la lista de los santos? ¿O que San Francisco Javier? ¿O que San X, San Martín de Porres, San Antonio de Padua, que ya va a ser? No, obviamente que no. Pero él sí nombra a los santos en este sentido. En este sentido. Vamos a ver qué nos dice él que hay que ser para ser santos, aunque usa otra palabra. Mateo 5, 48. Mateo 5, 48. Sean perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Fíjate, ¿qué es ser santos? Ser perfectos como el Padre del cielo. Claro, la distancia es enorme. La distancia es enorme, pero es a donde Jesús nos invita. ¿Qué es la santidad? Irnos pareciendo a Dios. Repito, porque somos imagen de Él, tenemos que irnos pareciendo. Pero tú dices que no nombró a los santos. Mira, Marcos 3, 13, 19 es bien interesante. Marcos 3, 13, 19, que nos hace el favor de leer. Subió después a la montaña, llamó a los que él quiso y se acercaron a él. Designó entonces a 12, a los que llamó apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con el poder de expulsar a los demonios. Designó a estos 12, a Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, a Santiago, el Cebedeo y a su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. A ver, tú dices que no nombró a los santos. Aquí nombra a sus apóstoles, que los consideramos santos porque, primero, él los eligió. Segundo, eran pecadores y fueron en un proceso de conversión. Fallaban mucho, no solamente Judas, también Pedro. Pero, les dio facultades extraordinarias de curar, sanar enfermos, liberar de poseídos. Y lo vemos en el hecho de los apóstoles, que lo hacían y decían ellos, por el poder de Dios. No el poder nuestro, decía Pedro, en nombre de Jesucristo, levántate y camina. No es, yo, Pedro, te ordeno. No, en nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y esos son los santos. Si hablamos hoy de los milagros que hacen los santos, no es porque ellos, por su propia virtud, sino es su intercesión, su ayuda, su apoyo. Es Dios quien hace estos milagros. Seguimos adelante, Gloria. Ojalá que no te canses de la respuesta porque nos mandaste muchas preguntas. Sí, dice también. ¿Por qué decimos que Santa Margarita de Antioquía es santa y no solo una discípula? ¿Por qué pregunta de Santa Margarita de Antioquía? Porque es la patrona de allá de Santa Margarita. Esta jovencita, Gloria, es de allá de Margaritas, que es, repito, cerca de Comitán. Mira, San Pablo llama santos a los creyentes. Tú dices, ¿por qué le llamamos santa a Santa Margarita? San Pablo llamaba santos a los creyentes, a los discípulos. Mira, fíjate, Romanos 16, 2. Romanos 16, 2. Reciban bien a Febe, como debe hacerse entre cristianos y santos hermanos. Entre santos hermanos y es creyentes como toda la comunidad. No es que sean perfectísimos. Están en un proceso y les llama santos a los hermanos, a los creyentes. Entonces, Santa Margarita era una discípula, una creyente de Jesús. Por ese título ya es santa en este sentido amplio de la palabra que usa Pablo. Pero veamos, Primera Corintios 1, 2. Primera Corintios 1, 2. Saludos a la iglesia de Dios que está en Corinto. A ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús, pues fueron llamados a ser santos con todos aquellos que por todas partes invocan el nombre de Cristo Jesús. Fíjate, a la comunidad, a todos los que están ahí en Corinto, que fueron llamados a ser santos, con todos los que están por todas partes invocando el nombre del Señor. Entonces, ve como a los creyentes, Pablo mismo les llama santos. Entonces, Santa Margarita, una creyente, por ese título ya sería santa. Pero la santidad, sobre todo, es quienes han demostrado con sus hechos que siguen más perfectamente a Jesús. Otra cita, Primera Corintios 7, 34. Primera Corintios 7, 34. La mujer soltera y la virgen se preocupan del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu. Mira, qué clara la respuesta de Pablo. Primera Corintios 7, 34. La repito, la mujer soltera y la virgen, como Santa Margarita de Antioquía, se preocupan del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu. Qué respuesta tan atinada para lo que estás preguntando. Pero todavía nos faltan más. Nos están llegando varios mensajes ahorita. Permítanos tantito que terminemos de dar respuesta a esta jovencita. También decía, ¿por qué los católicos adoramos a las imágenes? Ya hemos respondido muchas veces. Recuerda, en Éxodo 20, sí dice, Dios no te darás imágenes. Pero en Éxodo 25, ahí mismo Dios le dice a Moisés que haga imágenes. En el libro de los números, capítulo 21, dice que haga esta imagen de una serpiente. Pero veamos otros textos que complementan lo que ya otras veces hemos respondido. Colosenses 1, 15. Colosenses 1, 15. Cristo es imagen de Dios invisible. A ver, es texto de la palabra de Dios. Tus parientes, testigos, leen la Biblia. Y que vean si dice eso. Colosenses 1, 15. Cristo es imagen de Dios invisible. Entonces, ¿está prohibido tener imágenes? Pues si Cristo es imagen de Dios invisible, Dios mismo haría algo que está prohibido por Dios. Y eso no se puede entender así. Dios no se puede contradecir. Entonces, si Cristo es imagen de Dios invisible, pues las imágenes están autorizadas por Dios mismo. Seguimos. Colosenses 3, 10. Colosenses 3, 10. Revístanse del hombre nuevo que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su creador. Estamos llamados a hacer imagen porque lo que somos creados es imagen y semejanza de Dios. Pero dice San Pablo, revístanse del hombre nuevo. Si renuévense, santifíquense hasta alcanzar el conocimiento perfecto según la imagen de su creador. Pero estamos llamados a hacer imagen. Santa Margarita de Antioquía es imagen, claro que sí, cada día más perfecta de la perfección de Dios. Por eso a los santos los consideramos imágenes más perfectas de Dios. Y les respetamos y les veneramos. No les adoramos, que quede claro. Es lo respetamos, lo recordamos con mucho cariño y con mucho respeto. También preguntaban, ¿Jesús murió en una cruz o en un madero? En una cruz, bueno en un madero, dice la Biblia también que era una cruz. Pero veamos como te lo dice San Pedro, primera de San Pedro capítulo 2 versículo 24. La Biblia es muy clara. ¿Dónde fue en un madero? Pues si un madero pero en forma de cruz. Y la Biblia es muy clara. Pero dos titas basta, todas las demás serían suficientes, pero con dos basta. Primera de Pedro 2, 24. Primera de Pedro 2, 24. Él cargó en su cuerpo con nuestros pecados en el madero de la cruz. Fíjate cómo une, en el madero de la cruz. Tú preguntas, Gloria, ¿murió en una cruz o en un madero? Fíjate cómo tus hermanos de otras religiones de una palabra quieren sacar cosas. Cuando que en la Biblia es muy clara, en un madero, ¿qué es la cruz? En el madero de la cruz. ¿Por qué tus dudas, Gloria? En un madero o una cruz. En un madero que es una cruz, un madero hecho de madera. Pero en forma de cruz. Pero mira lo que dice Juan, capítulo 19, versículos 17 y 18. Juan 19, versículos 17 y 18. Se llevaron a Jesús, quien cargando con su propia cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario. Allí lo crucificaron. Cargando con su propia cruz. Un madero que tiene forma de cruz. No hay duda que era una cruz. También dice, ¿es correcto tener en la iglesia la imagen de Jesús estando en la cruz? Claro que sí. Claro que sí, porque es donde Él nos salvó. La cruz no es como algunos dicen, es un objeto de tortura. De martirio. De martirio. Eso es un término que ellos utilizan mucho, los testigos. Lo importante es que ahí nos demostró cuánto nos ama. Ahí nos demostró cuánto nos ama. Pero veamos lo que nos dice al respecto Colosenses 1.15. Colosenses 1.15. Él es imagen de Dios invisible. Entonces tú preguntas, ¿está prohibido tener una imagen de Jesús? Fíjate, Colosenses 1.15. Él es imagen de Dios invisible. Es Jesucristo imagen misma. Pero lo mismo, Hebreos 1.3. Hebreos 1.3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. La imagen fiel de su ser. La imagen fiel de su ser. Entonces hay que parecernos a Dios. Si tenemos a Jesucristo, que es la imagen fiel de Dios, ¿qué más queremos? Es la mejor imagen que podríamos tener nosotros. También pregunta, ¿por qué Jesús no tuvo ninguna mujer apóstol? Sí, qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. Pero mira lo que dice Mateo 10.1.4. Mateo 10.1.4. Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. Y ahí los enumero, como en todas partes, que Pedro, Juan, Santiago, etcétera, etcétera. Es verdad. Si Jesucristo entre los doce no nombró a ninguna mujer. Sin embargo, María Magdalena es la apóstol de los apóstoles. Claro. Fíjate la misión que le da. Juan 20, versículo 16, 18. Para que vean la importancia. Juan 20, versículo 16 al 18. Jesús le dijo a María Magdalena, vea donde están mis hermanos y diles, subo a mi padre que es el padre de ustedes, a mi Dios que es el Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. Fíjate nomás, ella, aunque no es de los doce, sin embargo es la primera que es testiga de la resurrección, la primera que ve a Jesús resucitado, la encargada de ir a avisarles a los discípulos, oigan ya, ya resucité, no tengan tanto miedo, es una mujer. Por otra parte, quienes estaban en la cruz, ¿quiénes eran? La mayoría mujeres. Mujeres. Empezando por la Virgen María y estas mujeres, los apóstoles, dice que muy habladores y muy prometedores y corriendo, todo el mundo lejos. Pero lo importante no es tanto ocupar el cargo, sino ser santos. En ese sentido, el Papa Francisco le acaba de decir, los que llevan adelante la iglesia son los santos, no tanto los pastores. Ya Juan Pablo II había dicho, en la iglesia los más importantes no son los ministros, sino los santos. Entonces, bien importante. Entonces, aunque María Magdalena no era de los doce, sin embargo, y por otra parte escogió a su madre, mujer. ¿Quién se puede comprar a la Virgen María? Ninguno de los apóstoles. El Papa Francisco insiste mucho, más importante que los apóstoles es María, que es mujer. Entonces, no por eso se les excluye a las mujeres. Bueno, son muchas las preguntas de Gloria. Ya estamos casi por terminar la primera parte de nuestro programa. Y no nos deja ella leer los mensajes que ustedes nos están enviando, pero ahorita los leemos. No se preocupen. Dice, casi la mayoría de las personas católicas nos vestimos muy bien para ir a fiestas y a invitaciones no cristianas. Pero para ir al templo vamos todas fodongas. ¿Es correcto esto? ¿No sería conveniente que las mujeres asistieran a la iglesia con falda o vestida? Ahí sí nosotros respetamos la decisión de cada quien. Por ejemplo, ahorita allí en la catedral están exigiendo a quienes dan el servicio que vayan con falda. Y a alguna de las mujeres no les gusta ir con falda. Ayer me lo decía. Pues a alguien le va bien la falda y a alguien le va bien los pantalones. Eso depende de cada quien. Nosotros no podemos imponer nada. Ahí sí, por favor, no. ¿Solo ir limpies y arregladas? Limpios sí y decentes. Porque puede haber gente que vaya con falda y falda muy hasta arriba y bueno, ya le quitaron la atención a todo el mundo. Porque me mira a mí. Entonces necesitamos ser muy respetuosos en ese sentido. También dicen, ¿en las fiestas o convivios es correcto escuchar cualquier música o mejor escuchar música cristiana? Mira, hay de todo. Depende. Depende. Te repito, cuando Jesús iba a las bodas no les decía, ahora puro salmo. No, en ninguna parte tenemos ese testimonio. El contrario. Y repito, yo he ido a bodas de judíos y la música es normal. Y son judíos que siguen la buena tradición. Y judíos muy ortodoxos. Entonces es cuestión de desaprender también la música que haya. También hay músicas, músicas, músicas muy provocativas y muy ofensivas. Músicas muy ofensivas y músicas de narcos peor. Entonces hay que tener un poco de cuidado también. Pero en varias comunidades que tenemos aquí ya no quieren invitar a ningún conjunto, ningún coro, sino música cristiana. Bueno, está bien. Alabar y bendecir al Señor. Está bien, está bien, está bien. Es libre cada quien. Y nomás evitemos los extremos también. Dice, ¿es correcto decir padre a una persona cuando la Biblia dice que no llamarás padre, guía o maestro a ninguna persona de la tierra? No nos fijemos solo en un texto. Hay que ver toda la Biblia. Mira, por ejemplo, en Éxodo 20.12, y es la Biblia, Éxodo 20.12, ¿cómo dice? Respeta a tu padre y a tu madre. La misma Biblia dice, habla padre y madre, la misma Biblia. Entonces está prohibido llamarle a alguien padre si la misma Biblia lo hace. Entonces, no nos fijemos solo en un texto. Ve en Mateo 10.37, Mateo 10.37. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Lo dijo Jesús. Jesús llama también padre a papá y a mamá, y a madre a mamá. Jesús mismo utiliza. Entonces hay que ver el sentido que le da cuando dice, no llamen padre, si él le llama padre. Otro texto. Por ejemplo, tenemos en Colosenses 3.20. Colosenses 3.20. Hijos, obedezcan a sus padres. Fíjense, lo dice la Biblia. Obedezcan a sus padres. La misma Biblia lo utiliza. Primera de Juan 2.13. Les escribo a ustedes padres. También la misma Biblia habla el término de padres. Primera Corintios 4.15. Aunque tuvieran 10.000 instructores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres, y he sido yo quien los engendró en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dice Pablo, yo soy su padre. Lo dice con esas palabras. Yo soy quien les ha engendrado. Soy un poco feo. No, así dice. Dice, aunque tengan muchos instructores, no pueden tener muchos padres. Yo he sido quien los ha engendrado en Cristo. Yo soy su padre en la fe. Entonces, cuando a mí dicen el padre obispo, es muy bello, padre obispo. Igual sacerdote el padre. Pues es de que da la vida, la vida de Dios. Entonces, veamos la lista completa de citas. Finalmente, Gloria, la última pregunta que tú hacías, y esperamos a ver, satisfecho tu curiosidad. Al dirigirnos en la oración, ¿es correcto no hablar con él por su nombre que es Yahvé? Fíjate cómo encontramos, ¿cuál es el nombre de Dios? Éxodo 3, 14, 15. Éxodo 3, 14, 15. Dios dijo a Moisés, yo soy, yo soy. Así dirás al pueblo de Israel. Yo soy me ha enviado a ustedes, y también les dirás, Yahvé, el Dios de sus padres me ha enviado. Este será mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarán de generación en generación. Fíjate, yo soy, ¿cuál es el nombre de Dios? Yo soy, en hebreo, significa, ponen tres letras, que no tienen ninguna vocal. Entonces, tres letras que son puras consonantes. Y, H, B, chica. ¿Cómo se pronuncia? No se puede pronunciar. Entonces, el nombre de Dios no se puede pronunciar. H, B, H, perdón, J, H, B, chica. No se puede pronunciar. No se puede. Con el tiempo le van poniendo Yahvé o Jehová, que es lo mismo. Pero en la misma Biblia encontramos otros nombres que se le dan a Dios, y en la Biblia se dice, Señor, Dios Altísimo, Omnipotente, Dios Sebaot, Dios mío. Pero la expresión más bella es la que Jesús utiliza. Lo vemos en Mateo 5, 9. Ustedes recen así, Padre nuestro. Fíjense, es la expresión más bella que nos da Jesús. ¿Cuál es el nombre de Dios? Padre. Le podemos decir de muchas maneras. En las comunidades indígenas, por ejemplo, en las culturas que me toca estudiar, muchísimos nombres de Dios. La Virgen de Guadalupe, en el Tepeyac, usa varios nombres de Dios. Y es muy correcto, porque Dios no puede tener un solo nombre. Tan es así que, repito, J, H, B, J, H, B, que puede decir Yahvé, Jehová, lo que sea, pero es un nombre impronunciable. No podemos agotar. Bien, Gloria, esperamos que hayamos respondido. Y mientras, disculpen, vamos a leer rápidamente las preguntas que nos están llegando ahorita. Y les prometemos dentro de ocho días ampliadas, pero para dar testimonio de que sí las estamos recibiendo. Señor Obispo, gracias por escucharnos. Cuando una persona adulta se convierte, ¿debe tener una preparación previa o solo llegan y ya? Gracias. No, no, no. Hay que tener una preparación. Una preparación previa. Debe haber una preparación suficiente. Dicen, buenas tardes. Se acerca la fiesta de nuestro santo patrono en San Cristobalito. ¿Qué se puede hacer para que no pongan carpas de licor a vender? Gracias que Dios los bendiga. ¿Qué más quisiéramos? Nosotros hemos insistido mucho. Incluso en días pasados tuve reunión con la junta que se preocupa de esa fiesta de San Cristobalito allá en el Cerrito. Y una de las casas que teníamos es esa. Lamentablemente hay cosas que salen fuera de nuestro control. Señor Obispo, es cierto que hay sacerdotes que preparan muy bien sus homilías y es un gusto escucharlos. Pero uno no tiene autoridad para corregir a los que se alargan demasiado. Mejor ofrecerle a Dios con paciencia. Muchas gracias. No, no. Hablen con ellos. Hablen con ellos. Yo ya les mandé a los padres lo que ustedes dijeron, que algunos se alargan demasiado y se hacen bolas. Y uno me contestó, bueno, que nos lo digan a nosotros para que nos ayuden, porque decirlo así en general. No, no solamente paciencia. No, platiquen con ellos. Hablen directamente con ellos. Adelante. Bendiciones al Obispo Felipe. Excelente programa. Qué bueno hay este espacio de escucha al pueblo de Dios. Es lo que el Papa Francisco sigue invitando a abrir nuevos espacios de escucha. Seminarista Eugenio. Gracias, Eugenio. Dios te bendiga mucho y gracias. Y también esperamos mucho en ti. Confiamos mucho en ti de que tú también le entres a estos medios. Buenas noches, Monseñor Felipe. Disculpe. Mi duda está en qué tanta responsabilidad tenemos como católicos y qué pueden hacer los ministros. Bueno, depende a qué te refieras. Si, por ejemplo, dices que en el Estado de México ganó un partido o el otro, pues depende de cada quien por cómo haya votado. ¿Qué podemos hacer los ministros? Depende de qué te refieras. Que, por ejemplo, que las fiestas puedan ser un poco más decentes, sí tenemos responsabilidad. Aunque, repito, algunas cosas nos exceden por completo. Buenas noches, señor obispo. Yo me puse a descargar una app donde se pueden descargar libros y leí algunos, pero algunos con contenido no adecuado. Yo no sabía. Ahora ya elijo mejor qué leer, pero no sé si estuve en pecado. Gracias, Dios les bendiga. Mira, las primeras veces uno no sabe. No sabe. Entonces uno anda investigando y viendo. Las primeras veces no. Lo malo sería que ahora, sabiendo que algo está mal, siguieras en esas líneas o en esos aspectos, en esas aplicaciones. Buen día, don Felipe. Le pido una oración por mi Rolando, que tiene problemas emocionales y le pedimos a Dios paciencia y que él se recupere. Con mucho cariño. Nuestra oración es nuestro cariño para él. Buenas noches, monseñor Felipe. Dios lo bendiga y siempre lo escuchamos en familia. Somos los acólitos Karen, Cristal, Aldo y papás. Un saludo para ustedes y para sus papás y gracias por su servicio en catedral, que apreciamos y valoramos mucho. Buenas tardes, monseñor Felipe. ¿Qué es un católico a Z? A Z. A Z. Gracias y que tenga una bonita semana, princesa. Oye, princesa, tú preguntas siempre cosas muy inteligentes. Un católico a Z es quien hace mucho sacrificio, a veces se retira al desierto o casi no come. El ascetismo es eso, un espíritu de mucho sacrificio. ¿Esos que se latigan en semana? No necesariamente, no, no, no. Ok. Dicen, buenas noches, obispo. Le dio una oración para mi hogar y para mí soy pati, ya que me encuentro desesperada. Desconfío de mi pareja, ya que él se fue a vivir a otro lado y todos los días discuto con él. Tengo unos celos posesivos. A cada rato lloro. Pido también una oración por mi pareja. Él se llama Manuel, ya que tiene malos visos. Con mucho cariño y gracias por compartirnos esta situación. Ya habíamos dicho un poco, una cita de la Biblia, cuando San Pablo dice que una mujer santa puede salvar a su marido. Yo le animo a usted que Dios le dé mucha fortaleza y mucha paciencia también. Del Face dicen, hola, ¿por qué hay muchos nombres diferentes de la Virgen? Porque ella se manifiesta en distintos lugares, en distintas expresiones. Que si la Virgen de la Merced, la Virgen del Carmen, la Virgen de Coromoto, la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen de los 33, la Virgen de Aparecida, de Guadalupe, de Fátima, etc. Son los distintos lugares. Son distintas expresiones del amor de Dios por medio de la Santísima Virgen María. Dicen, hay personas que pasan pidiendo ayuda, pero hemos visto que las señoras llevan a sus hijos o nietos y ya después pasan malgastando el dinero. Y pues nosotros ya no les damos porque le dan mal uso a la ayuda. Florecita Bautista. Mire, si usted tiene comprobado esto, obviamente no les den. Pero ahí más bien ayúdenos a ver, a conocer qué personas hacen este tipo de trampas. Que los hay, los hay, es verdad. Qué pena que suceda esto porque por unos pagan otros. Dicen, bonita programación, Silvia Alfaro Domínguez. Gracias, muy amable doña Silvia. Dicen, pueden comentar detalles, Mariano, para los grupos marianos. Gracias, Miguel Jiménez. Mira, hay un programa que acaba de pasar a las 5, es precisamente para la Virgen. Fue en Sotzil. Hoy tuvo muchísimo pegue porque tuvieron tres personas, tuvieron muchos mensajes también. Hola, buenas tardes, Monseñor Felipe y Malena. Gracias por estar en cabina. Ánimo en su programa. Siempre escucho todos los días. Y atentamente, Pedro, en paraje Los Ángeles, municipio de La Ranza. Gracias, gracias, Pedro. Un saludo para allá a Los Ángeles. Buenas noches, señor obispo. Y Lick Malena, una pregunta. Una mujer que está embarazada será madre soltera porque el novio no se quiere hacer responsable. Puede ser madrina de un bautizo y ella puede comulgar. Obviamente, si no vive con la persona. Si no vive con la persona, ella necesita confesarse, necesita comulgar, necesita la fuerza de Dios para que como madre soltera pueda salir adelante con la situación que está viviendo. Bien, se nos han excedido los tiempos. Vamos a unos momentos de pequeña pausa para que ustedes puedan seguir mandando sus mensajes. Recuerden, tenemos un celular para mensajes de texto que ustedes pueden enviarnos lo que deseen. Y si ahorita no nos da tiempo, lo hacemos dentro de ocho días con el favor de Dios. Recuerden, 967 es la clave, 155-74-48. Como también por el Face o en todas las demás aplicaciones que ustedes ya conocen. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento.